Son las 10 con 58 de la mañana, seguimos celebrando estos 45 años del triunfo de nuestro pueblo nicaragüense. Y quiero contarles que ya tenemos en casita excelentes invitados a nuestra familia del Ministerio de la Juventud. Hoy precisamente queremos destacar ese papel fundamental que ellos ejecutan como ese eje que promueve el protagonismo de la juventud. Y los queremos recibir con un fuerte aplauso, Verónica. Por supuesto que no podía faltar la representación de la juventud, la juventud que sin duda alguna ha jugado y sigue jugando un papel súper importante acá en nuestro país. Y por supuesto en la revolución tenemos acá a Oscar Pérez, mi estimado de parte del Consejo Nacional de Juventud. Y tenemos a Lucien Guevara que es Ministra de la Juventud. Bienvenidos, qué gustazo tenerlos por acá. Sumamente felices que ustedes también se unan a este triunfo. Hoy celebrando precisamente esos 45 años del pueblo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Encantado de estar disfrutando con ustedes esta invitación especial. Siempre bonito poder encontrarse con esta alegría de poder compartir estos momentos especiales como el 45-19. 45 años de revolución, 45 años que nos llenan también de responsabilidad de la juventud para seguir asumiendo los retos que vienen hacia el futuro. Excelente compañera Lucien, bienvenida. Qué gusto poderla ver nuevamente y sobre todo hoy porque estamos de fiesta. Así es, estamos de fiesta. Muy contenta realmente de estar acá hoy celebrando este 45-19 con nuestra juventud nicaragüense. Contento también desde el Ministerio de la Juventud poder compartir cómo venimos trabajando con nuestra juventud, cómo trabajamos de la mano y por el bien de nuestra juventud nicaragüense. Y precisamente eso iba a preguntarte, cómo, para que ya vayamos al grano, cómo están trabajando con los jóvenes, cuáles son los proyectos que ustedes tienen con los jóvenes. Vino la alcaldesa y hablábamos de tantos proyectos y hablábamos de educación. Es importante recordar también de que antes, en los tiempos neoliberales, no había una identidad que mirara y velara por la juventud. Desde que asumió nuestro buen gobierno, se crea lo que es el Instituto de la Juventud y se pasa a ser un Ministerio de la Juventud. Que formula e implementa estrategias y programas para la juventud nicaragüense. ¿Gratuitas? Tenemos nosotros del Ministerio direcciones que ve y fomenta también en la juventud. Tenemos la dirección de formación que es donde ve todo lo que son las becas, becas que serán nuestras juventud 100%. Tenemos convenios con 14 universidades privadas que también eso beneficia a la juventud nicaragüense. La juventud tiene para elegir hoy en día, tiene para elegir qué estudiar, a dónde estudiar. Entonces, esa es la restitución de derechos de este buen gobierno que se ha logrado. Y sobre todo promoviendo esos ejes de aprendizaje y también de educación. Compañera, mencionábamos tras cámaras que algo que ustedes tienen muy claro es ese objetivo. Y precisamente este año han venido trabajando en fortalecer el sector de la investigación. Así es. Año a año trabajamos con un concurso de premiación al joven investigador. Donde instan los jóvenes y motivan a los jóvenes a que puedan participar. También tenemos nuestros emprendedores, nuestros emprendimientos juveniles. Que también fortalecemos desde la dirección de innovación y creatividad juvenil. Y todo esto se trabaja de la mano con nuestro movimiento juvenil. Y usted se pregunta desde casita cómo funciona el movimiento, cómo funciona el Ministerio de la Juventud. Por supuesto, nuestro estimado Oscar nos va a contar a fondo cómo está articulada toda esta red. Para que día a día se trabaje en todos esos ámbitos. En el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, pero también en el medio ambiente. Así es. Nosotros encantados de estar en conjunto. Porque nosotros somos parte también del Ministerio de la Juventud, del Consejo Nacional de la Juventud. Que se atiende desde el Ministerio de la Juventud también. Es el espacio de protagonismo para los jóvenes en los diferentes ámbitos. Son diferentes espacios donde el joven se puede mostrar con el talento que tiene, con los gustos y las preferencias de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos siete movimientos juveniles diferentes donde ellos se pueden integrar y involucrar en diferentes actividades. Como la red de jóvenes comunicadores. Ustedes tienen algunos, varios de los compañeros y todos ustedes son parte de la red de jóvenes comunicadores. Y que todos nosotros. A mí me tocó también estar en un momento dentro de la red de jóvenes comunicadores. Y de esa forma ser proyectado, ser promovido. Que mostraran el talento de cada uno de los jóvenes en los diferentes medios de comunicación. Y redes sociales también. También en el caso del movimiento cultural, Leonel Rugama, que se encarga también de ver todo lo que tiene que ver con el ámbito del arte, la cultura, la creatividad de la juventud en Nicaragua. Partícipe también de este disco 4519. Ustedes han visto varios de los artistas que están por acá con nosotros. Son parte de ese proyecto que tiene el Frente Sandinista, que tiene nuestro buen gobierno para promover el talento de los jóvenes. Y sobre todo, la promoción de la cultura y el arte. También tenemos el movimiento ambientalista Guardabarranco. Que se encarga de ver y velar por el amor a la madre naturaleza y a la madre tierra. Que es algo importante. Nosotros tenemos también proyectos en los colegios como Escuelas Verdes, Universidades Verdes. Que esto promueve y fomenta el amor a la madre naturaleza. De igual forma, está la promotoría solidaria. Que la promotoría solidaria es un espacio muy sensible. Que siempre está de cara a la comunidad. Atender al adulto mayor. A tener espacio con la familia. Tener espacio con los jóvenes. Tener espacio también donde los jóvenes son voluntarios para poder entrar en algunos espacios. Así que es muy bonito revisar esta parte. Y por supuesto, al final, queremos hablar de los movimientos también que son estudiantiles. Correcto. Movimientos de estudiantes, que está la Federación de Estudiantes de Secundaria. Que son jóvenes de secundaria, donde están todos los movimientos juveniles también. Y ahí salimos nosotras. Y la UNEM, que también ahí están ustedes en parte de UNEM, que es importante ver cómo son jóvenes organizados en las universidades, donde también están todos estos movimientos juveniles y están destacándose en diferentes ámbitos. Y otro, que es importante, que también hemos visto la diferencia después que se cree este movimiento, gracias a nuestro buen gobierno, es el movimiento deportivo Alexi Arguello. Nosotros podemos ver la diferencia que hay en el deporte. Además de la inversión en el deporte que hay, gracias a nuestro comandante, gracias al gobierno, son inversiones millonarias que hay en el deporte en nuestro país. También está el protagonismo de los jóvenes en el barrio y la comunidad a través del movimiento deportivo. Hay jóvenes realizando y organizando lías de barrio y comunidades en las diferentes disciplinas deportivas, como baloncesto, béisbol, fútbol. Y todo ello han sido la base fundamental para nuestras selecciones, que ahora nos traen grandes triunfos a nivel internacional. Eso nos llena de mucho orgullo también, Mostra. Fíjate que lo estás tocando en general, porque yo entiendo, es demasiado trabajo con cada uno de ellos, pero lo importante es que se trabaja con cada movimiento. O sea, todo lo que se trabaja y todo lo que conlleva y todo el avance que ha venido protagonizando este gobierno, que es el que obviamente por su voluntad, ¿verdad?, es que se trabaja de esa manera. Pero la articulación para que también todo lo que se ejecuta acá, se ejecute en todo el país. En todos los departamentos. Estamos en todos los departamentos. Es importante, quieren ver un saludo, de hecho, a los muchachos. Yo sé que todos nos están viendo ahorita, los chavales, en los departamentos, coordinadores departamentales, coordinadores municipales, coordinadores de barrios, comunidades, de comarcas, de distritos también, que ponen su esfuerzo todos los días y su empeño para promover todos estos movimientos juveniles en los diferentes departamentos y municipios de nuestro país. Tenemos coordinadores en los departamentos, municipios, en el barrio, en la comunidad, todo el pueblo organizado, que es la fuerza del Frente Sandinista, el pueblo organizado, que es la fuerza de la juventud, la juventud organizada, que es la que está creando y formando a futuro. Oscar, ¿cuántos jóvenes están dentro de todos estos movimientos? Son centenares. Son millones, son millones de jóvenes, lo que se promueven. O sea, estamos hablando que las ligas, imagínate solo que en tu barrio pueden haber cuatro o cinco ligas en el fin de semana y ahí están integrados más de 200 jóvenes solamente en un barrio. Entonces, esto multiplicado por todos los barrios de Managua, esto multiplicado por todos los jóvenes también de alto rendimiento, que son deportistas de alto rendimiento, y otros jóvenes que también están practicando la comunicación, por ejemplo, desde las redes sociales, jóvenes influencers, creadores de contenido, todo lo que están viendo ustedes ahí, que se está desarrollando en nuestro entorno, cuando están los jóvenes involucrados, ahí está la juventud sandinista, ahí están los movimientos juveniles también promoviendo y desarrollando este momento especial de nuestra revolución. Y qué bonito porque precisamente es su manera de hacer patria. Cada uno hace patria desde su trinchera. Y precisamente también quería preguntarle a Oscar, y le comenté tras cámaras, ¿cuál es el principal reto que tiene el Ministerio de la Juventud para trabajar con todos los jóvenes a nivel nacional en este 2024? Bueno, el Ministerio de la Juventud y en conjunto todos nosotros hemos estado trabajando durante todo este tiempo para que los jóvenes puedan asumir con mucha responsabilidad el momento histórico que nos corresponde. Porque si bien venimos de lucha armada de hace años, donde nuestros héroes y mártires, donde nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros padres mismos estuvieron luchando, algunos de nosotros estuvimos luchando en la época neoliberal, por ejemplo, para que no se privatizaran las universidades con la lucha del 6%, donde hay jóvenes estudiantes, mártires también de esa época, hoy nos corresponde cosechar esos triunfos, esas victorias de este pueblo que fue que en su tiempo la juventud también triunfó, y seguir nosotros promoviendo a través del estudio, a través del emprendimiento, a través del aporte para la prosperidad, es lo que nos corresponde hoy comprometernos para seguir adelante y de frente. La trinchera es diferente, compañera, aquí estamos. ¡Aquí estamos a Nicaragua a nivel internacional! Los saludos y la expectativa de la juventud, la juventud al poder, una vez más. Así es, y es importante mencionar también que promovemos esos valores revolucionarios, que eso también hace que ellos se vuelvan líderes. Tenemos líderes juveniles que son el relevo generacional de esta bella Nicaragua, comprometiéndonos desde el Ministerio de la Juventud con los movimientos, a seguir luchando, trabajando con la juventud de la mano. Muy contentos de estar acá, seguimos celebrando nuestra Semana Mayor para nosotros, los revolucionarios. Saludos, familias, a todos. Lucien, ahorita que hablas de nuestra Semana Mayor, la importancia de las escuelas de cuadro, la importancia de que los jóvenes en realidad conozcan ese pasado que tuvimos oscuro, todo lo que hemos recorrido, cómo estamos hoy en día para que no sean engañados, para que no sean confundidos, que eso es muy, muy, muy importante. Creo que los espacios que tenemos desde el Ministerio con nuestra juventud, nuestra juventud participante, sí hablamos de lo que ha sido la revolución, la lucha que hemos tenido en estos 45-19, los alcances que hemos tenido, cómo hemos avanzado. Y la juventud ha estado clara, ha estado clara porque los mirajes, esos rostros felices cuando estamos celebrando cada fecha especial. En esta Semana Mayor del Día de la Alegría, cómo nosotros agradecemos de la juventud que tenemos esa restitución de derechos, que tenemos calle bonita, que tenemos educación gratis. Se ve reflejar los espacios de recreación que han sido muy importantes. Creo que la juventud hoy en día está reconociendo ese avance que hemos tenido con este buen gobierno. Mi estimado Oscar, ese mensaje revolucionario precisamente hoy en este día tan especial, porque la juventud impone, la juventud impera. La juventud que es protagonista de su propia historia, la juventud que está hoy desarrollando y pensando a futuro, la juventud que hoy por fin, gracias a nuestro buen gobierno, tiene esperanza de futuro. Hubo un momento donde nuestros jóvenes no tenían esperanza del mañana. Y lo miraba hoy en la mañana en otra entrevista que estaba, que comentaba, que en ese tiempo, que en el momento histórico donde se dio ese gran triunfo de nuestra revolución popular sandinista, el joven vivía el día a día y no sabía qué podría tener mañana. En cambio, cuando llegó el Frente Sandinista y lo llenó de esperanza, sabían que en un futuro como el que estamos viviendo hoy, íbamos a tener todas estas condiciones, todas estas oportunidades y el verdadero protagonismo de la juventud al frente de todos estos procesos revolucionarios. Hace poco estuvimos conversando con unas madres de oro y mártires de San José de las Mulas y ellas nos decían algo importante. Yo siempre repito este mensaje porque me llegó mucho y esto nos inspira también a seguir adelante. Decía ella, cuando mi hijo se fue, él me dijo, mamá, posiblemente yo no regrese, pero yo sé que todos los sueños por los que estamos luchando se van a cumplir. Y ella lloraba y nos decía, hoy se están cumpliendo y lo estamos viendo. Y mi hijo entregó su vida para que hoy estemos nosotros aquí y no vamos a defraudar a nuestros héroes y mártires, no vamos a defraudar todas las luchas revolucionarias, todos esos procesos de victoria y lucha que se han venido dando cada uno de los momentos de la juventud nicaragüense. Nos corresponde a nosotros ahora recoger todos estos frutos para seguir cosechando mejores y más victorias. Y seguir con ese legado, legado de Sandino, legado de Darío, legado también de Carlos Paseca Amador. Lucien, hablaste de restitución de derechos, ¿cómo te sentís vos que las mujeres acá ocupan lugares súper importantes? Una ministra. Así es, muy contenta, muy agradecida y creo que eso se ve. Una ministra joven. Una ministra joven. Y se complementa también con el trabajo que tenemos con los compañeros. También se ve desde los movimientos, porque tenemos coordinadores y coordinadoras. Desde ahí se ve la equidad de género que tenemos y la restitución de derechos en la mujer, que somos capaces de tener cargos, de tener responsabilidades, ser líderes. Y ese es el reconocimiento que se da de nuestro buen gobierno a la mujer de hoy en día. Ok. Bueno, estamos casi que cerrando. Y como dije al inicio, la importancia de que ustedes estuvieran aquí, que hablaran un poquito superficial. Yo creo que don Pablo le tiene que dar unas dos horas. Un programa completo. No creo que no lo puedan hacer. Un día especial con la juventud vamos a hacer. Vamos a hacer. Fíjate que lo vamos a hacer. En la semana de la juventud. En la semana de la juventud. Ya hacemos la petición que pido. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias, compañera Lucien. Agradecido sumamente con ustedes. Y bueno, felicitarlos, porque también hoy es un día de celebrar para todos. Hoy estamos de fiesta a todo el pueblo nicaragüense. Los despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.